El Alagran 7 A ver, bien perro Piqui, piqui O bloquea O bloquea O bloquea Eh, puntazo, sigue, sigue Sigue Buen punto Alborno, alborno con quién Dos Doble pelota Y de ahí llegó una acción muy propicia Arranca No, mirále a Marcelo ¿Qué pasó acá? No sé Ah, la señora Doris Schultz Bien, 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 Juliados Sí, Juliados ¿Puede hoy? ¡Epa! Trozalino ¡Fuego! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Épico! ¡Lo que son los perros de Brasil, hermano! Gracias ¡Qué enfermo de fútbol con los perros y todo! ¡Epa! ¡Hortellado! ¡Hortellado! ¡Ena! ¡Ena! ¡Alberto, dale! ¡Alberto, dale! ¡Señor, este remate! Cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Ey, le escano! ¡Ey, le escano! ¡Ey, le escano! ¡Eh! ¡No, nace! ¡Y nervioso! ¡Epico! Roque, 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 roque ¡El taco! ¡La presión! ¡El taco! ¡No! ¡Hacky! Debe ser un tipo con suerte, Benito Sí, sin duda A ver ¡Vate, coma! ¡Vate, coma! ¡Arqués! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vate, coiba! ¡Vate, coiba! ¡Vate, coiba! ¡Vate, coiba! ¡Ey, Vera! José Verano ¡Vaya o pensé! ¡Vaya o pensé! ¡Qué sentido tiene la vida! ¡Es que se acaba ahora el tornillo! ¡Uno, chiquita, ve camiseta! ¡Y, G, ve camiseta, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ambitacular! ¡Señora! ¡Tres hijos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, doña! ¡Tres hijos! ¡Y guapa, doña! ¡Y guapa, doña! ¡Míster King! ¿Y acá? ¡Naaa! ¡El cuca! ¡Buena rama! ¡Aqueña en de escalera! ¡Josys on a vacation for a baby! ¡Señora! ¡Uh! ¡Bianco! ¡Bueno Putin! ¡Me dio esa, eh! ¡Ey, Sahu! ¡Ey, Sahu! ¡Ay, no! ¡Saleció por donde se... ¡Ey, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! 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 Van su hijo, están bien, ¿verdad? Bananas. El del diente, el del diente, por favor.